La luz de mi oscuridad El primer pensamiento de mi despertar Porque tú eres La luz de mi oscuridad Una miradita tierna Y un te quiero, y un te quiero niño Y un te quiero, una miradita tierna De caramelo Y un te quiero, una miradita tierna 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 Y ahora, a bailar Esa danza sensual y bella Y un te quiero, una miradita tierna Cómo brillaba, mi amor Cómo brillaba, mi amor Cómo brillaba, mi amor Mucho amor que compartir A quien hay mejor que a ti Todo le supo a todo Aquí, en aquella marisma del Guadalquivir Donde se formaron aquellas islas que cantó